Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en otro vídeo de Girlbub Fantasy, en esta ocasión para hablar de Aliza Aliza que es un personaje que como podéis ver a mi ya me ha tocado, y bueno, vamos a ir directamente a la wiki para hablar de ella Este creo que es el mejor personaje, tanto así sea como que es muy buen personaje, como que también le vamos a sacar una utilidad rápido de este banner Así que si la podéis conseguir, pues muy porque muy bien, ¿y de qué trata esta señorita? Bueno, estamos viendo de que ella es Draft, creo que no hay dudas Estos cuernos la delatan, y es full ataque, esto os puedes extrañar teniendo en cuenta que es Aliza, que es un personaje que se caracteriza por hacer counter y no atacar Pero vais a comprender el porqué, y esto es lo tocho, bueno, primero de todo, vemos de que sus pasivas, 35% Que gana 35% menos de barra, pero los counters tienen 300% de daño, y son dos hits Esto tened en cuenta que es por turno, o sea, todos los turnos va a hacer doble counter, mínimo Y digo mínimo porque vais a ver de que hay otra fuente más de conseguir más counters Y eso es bastante salvaje También tenemos de que, eh... 500% de daño a un enemigo al hacer counter Así que, esta señorita en counters va a pegar mucho más fuerte Que otros personajes dedicados a pegar fuerte en autoataques Y no tiene buffo al asesino A ver, estamos hablando de viento Ahora mismo tampoco es que se caracteriza por tener esas cosillas Exceptuando por Darmaya Pero bueno, aquí tenemos a una señorita que en counters pinta muy, pero muy salvaje También vemos que tiene aquí una cosilla que es una pasiva Que se va subiendo en base a los counters que vamos haciendo Esto va a ser relativamente importante por la primera habilidad que explicaré dentro de un momento También, eh... Dependiendo del nivel que tengamos de esto Eh... Tendremos 30% de boost al ataque Que es de perpetuity No es de seraphic Así que esto va muy, pero que muy bien Y tiene un 100% de boost a la defensa Esto con el primero Después da multiataques cuando los pueda dar Y eso pues para conseguir barra va a venir muy, pero que muy bien Y con los 3 stacks es cuando se vuelve un poquito loco esto Porque... Eh... Amplifica El daño de los ataques normales Un 20% Un 20% es una burrada Estamos hablando de amplificar un 20% Esto es el tipo de cosas que esperas de Six El Eternal del puño Que es una bestia parda Así que esta señorita también es una bestia parda en este sentido ¿Y cuáles son las otras cosas que tiene? Porque solo con pasivas ya pinta muy bien Bueno, primero de todo tenemos que aquí Eh... Su daño de Oggi es un daño decente Y activa, eh... Una habilidad Que vamos a explicar directamente a ella Porque me parece bastante importante Explicar de que esto se activa con el... En full auto con el Oggi Eh... Duración 3 turnos, 1 turno Porque tienen diferente duración las habilidades estas Y un cooldown de 8 turnos Pero con activación de aquí Y esto no mete esto en cooldown Así que tendremos una forma bastante buena De tener esta mecánica alrededor ¿Qué es lo que proporciona? Bueno Y ya recordar que ya tiene un 100% de boost de defensa por aquí Pero aquí le proporciona también a los aliados 100% de defensa 70% de 30% de armadura Que es una burrada esto Y después Aún encima tenemos Damage Cut Al daño de tierra Así que un bicho que os pegue con tierra Os va a hacer caricias Cuando esta habilidad se esté puesta También Estas dos Duran 3 turnos Y esta es la que dura 1 Esta es la que hay que Pensársela cuando lanzar Es como un carbuncle Con esteroides Con esteroides Pero que tenéis que apuntar bien en el momento O si no Pues que se active con el full auto Y os da totalmente igual Después Su primera habilidad Que es esta de aquí Gana velo Dispel cáncer Que esto es la leche Para un personaje que Tiene que hacer cosas Y Aquí tenemos daño amplificado otra vez Os estáis dando cuenta De la cantidad de daños amplificados Que tiene esta señorita Tiene 10 por aquí 20 por allá Boost al ataque por acá Esto pinta muy salvaje Y ahí está La explicación de por qué tiene un ataque Aquí Es una malita burra De lo que hace la señora Es una estupidez Y No contentos con eso Pues tenemos otra habilidad más Que es 7 turnos de cooldown Dura 3 turnos Y ganas Rhinxaur Blossom Aguanta un golpe letal Con 1 de vida Eso no tiene Duración máxima Aumenta la hostilidad Sobre sí misma No A ver No sé si estaba por aquí puesta Ah Full hostility Vale Aumenta mucho la hostilidad Contra ella misma Pasas a 4 hits Lo de La habilidad esta Son 2 más 2 Y a cambio Pues no puede atacar Pero da igual Ella va a recibir muchos golpes Y con que reciba un golpe Va a pegar 4 Es una estupidez Esta señorita Si los bosses Pegan en área Va a estar todos los turnos Triturando al enemigo Y esto Para Guild Wars Pues Pinta muy muy bien Porque estamos viendo De que ella tiene Velo y Dispel Cancel Sobre sí misma Así que no te van a poner Debuffos estúpidos Como suelen poner Los bosses a partir En el 100 150 y 200 Que se ponen Toneladas de buffs De sí mismos Y también Te ponen algún Debuffo que te molesta Pues esto Le va a decir Vete a dormir Muy fuertemente Está Pega muy pero muy fuerte Y Esto es una estupidez Es el personaje Que Pega una salvajada Tiene además Unos mp's Bastante decentes Tienes aquí Para poner la hostilidad No sé yo Si merece tanto la pena Gastar puntos aquí Porque son 5 En cada uno de estos Con una estrella Si gastas 6 estrellas Sería 20 en total A lo mejor 1 y 1 Sí Porque es 10 Con 2 estrellas Consigues la mitad Que con 6 estrellas Y la puedes dedicar A otras cosas Lo de la estamina A lo mejor Sí que lo puedes compensar Pero claro Tendríamos que pensar De que Estés jugando en viento Y no se te ocurra Poner a Tiamat Al lado El personaje me refiero O a A Rosetta Porque son personajes Que Rosetta Tiene hostilidad Y Tiamat Mete mirror de imagen Tú quieres que a ella Le peguen Aunque le sea poquito Quieres que a ella Le peguen Entonces Es muy difícil De que esté a full de vida Así que lo de estamina Yo diría que no es tan importante Pero sí Obviamente Críticos A dolor con ella Le metemos defensa Le metemos El daño de Oggi Por si queremos Porque vemos De que todo esto Va dirigido a los otros ataques Pero En el Oggi No No hay nada espectacular Entonces Tener un poquito más de Oggi A lo mejor Sí que puede ir bien Pero yo diría eso Críticos Defensa Reducción de daño De tierra Y a disfrutar Este personaje Tengo muchas ganas De subirlo Ahora mismo Me he estado esperando Ando haciendo Cosas de experiencia Porque por fin He conseguido Reunir los materiales Para la trascendencia De Nyon Entonces La trascendencia Y entonces A ponerse a farmear Con la experiencia aumentada Que tenemos en este evento Pero ya veis Es un personaje Que funciona muy Pero que muy bien A lo mejor Resulta raro Hacer una composición Con ella Tendremos que ver A ver En que dirección Vaya todo esto Sobre todo El tema de que Se pone a no atacar Durante algunos turnos Tiene que recibir golpes En un elemento Donde si eres magna Tienes muchas fuentes De tener De que Dogea los ataques Del enemigo Entonces No sé en verdad Por donde pueden ir Los tiros con esta Pero Si le puedes poner El amplificado por aquí Y le puedes poner El amplificado por allá A lo mejor Puedes hacer Locuras bastante gordas Y hay armas Para ir con el protagonista Con lanza Bastante chulas Tenemos la lanza De Grimnir De San Valentín Que te hace Que el protagonista Sea Grimnir De San Valentín Tenemos también La de lunas Que es como ese arma Pero lo salvaje La de 150 lunas Que ha salido nueva Y En general También hay muchas armas Para ir con Primal Hay muchas dagas Por el camino Por lo tanto Tenemos Para ir mana driver Si queremos ir Con skill damage Aunque no sigue La mecánica con esto Entonces sería más algo Como luchador Y tendríamos puños Para poder hacerlo Tenemos el puño De Proving Grounds Que está a esperas De que sea amplificado En sus mecánicas Tenemos también El puño de Tiamat Que yo lo tengo Como arma principal En uno de mis equipos De 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 viento Y seguramente Para ciertas cosillas Porque claro Esto tarda en cargarse Tienes que recibir Varios turnos Golpes Para poder Sacarle partido Pero si te pones esto Vas a cargarlo Bastante rápido Solo puedes conseguir Un stack de estos Por turno Así que Mínimo 3 turnos Vas a tardar En tener El máximo bufo Pero una vez lo tengas Eres una trituradora Y eso pues Puede ir muy bien Sobre todo Si tienes a Narmaya Al lado Pues tendrías Dos trituradoras Y una de ellas Está protegiendo Al mismo tiempo Que está haciendo cosas Y también sería una forma De poder proteger A Korwa Al lado Porque Korwa Es súper blandita Y lo que es Es una batería Para Narmaya Eso hay que estudiarlo todo Porque hay muchos personajes Muy potentes Ahora mismo en viento La Guild War Se acerca Tenemos A mucha gente Arriba del todo En la tier list De viento Y bueno Esta señorita Pues va a competir Con esas Ya os digo Es un personaje Bastante chulo Su arma es una castaña Pero todas las armas De los personajes Que han salido En este periodo En este verano Son malísimas Así que Las armas estas Guardarlas en estas Por el recuerdo Y por si algún día Les da un cap Cuando le reciban La quinta estrella Pero nada más Las armas son bastante malas Las de los cuatro Y bueno En general Pues ya veis Aliza Viene con fuerza Esta señorita Y Yo estar pendiente Seguramente La utilicen En algún punto De la Guild Wars A lo mejor en el 150 En full auto Esa señorita es Dios En el 200 Depende de lo fuerte Que pega el enemigo Pero Para otras cosas Esta señorita Pega muy muy bien Y se aguanta Bastante bien también Y nada Por aquí sería El vídeo de Aliza Por hoy Y nos vemos en el próximo Que ahora tocan Fediel Y Dorothy Y Claudia Hasta luego Hasta otra 37 grados Que teníamos ahora En la calle A las 10 de la noche Flipas Y nos vemos en el próximo